Un mensaje que tiene que ver primero con rescatar el 17 de octubre como un hito muy importante de protagonismo del pueblo. Fundamentalmente rescatar la figura de una historia muy rica y muy linda del general Perón, con Eva Perón, pero fundamentalmente el protagonismo del pueblo en la toma de decisiones nacional. Eso creo que es lo más rescatable del 17 de octubre, donde el pueblo pudo expresar a través de una herramienta y un vehículo que lo creó el general Perón, un modelo de país integrado donde la educación pública es un derecho para todos, donde el trabajo es un derecho para todos, donde la seguridad social, aspectos básicos como la vivienda y muchos derechos más, fueron realidad gracias a un gobierno que tuvo una mirada contemplativa de los sectores más humildes. Creo que de eso se trata el camino que debemos recorrer de acá hasta el año 27. Creemos que es un gobierno que no pone el eje en la persona, en el ser humano, en el trabajador, en el comerciante, en el empresario. Creemos que pone el eje en el balance de las cuentas, de la macroeconomía, pero que descuida, y más que descuida, directamente ataca lo que han sido conquistas históricas del peronismo. Y obviamente nosotros estamos en la vereda de enfrente, queremos un pueblo organizado y queremos que bajo la conducción de nuestro intendente y compañero Julio Zamora, lo vamos a lograr.